Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Alan Wake Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo del gran juego de este querido y hermoso juego Bueno, para todos los que más o menos se enganchen ahora con la serie Un poco tarde, pero quizás vieron alguno en particular Sabemos que Alice ha sido secuestrada, nosotros tenemos que encontrarla Y hemos estado buscándola a través de todo Bright Falls Y hemos dado con el secuestrador El secuestrador nos ha dado un ultimátum de 48 horas, por decirlo así Dos días, obviamente, para encontrar el resto del manuscrito y entregárselo El tema es que el manuscrito no lo tenemos Porque básicamente no entendemos nada de lo que está pasando Y al parecer el manuscrito, Alan, saben que lo está encontrando por pedazos A la vez tenemos, nuestro principal enemigo actual, más allá de la oscuridad Es justamente el, por decirlo así, el federal Nightingale Que nos viene persiguiendo por todos lados y pegando tiros a lo loco Y bueno, ahora hemos llegado a la zona cercana a la mina de carbón Y es a la que tenemos que ir para encontrarnos con el secuestrador Recuerden que Barry quedó inconsciente después de haber tomado un café bastante sedado En la casa de Rose Y tanto Rose como Barry quedaron a disposición de la justicia Así que ahora nosotros tenemos que seguir avanzando No tenemos nada, al parecer, ni armas ni nada Y lo que tiene este juego, básicamente, es eso Que cada vez que empezás una nueva escena Empezás en pelotas, básicamente Como Adán y Eva En este caso como Adán Y bueno Mirá que belleza Mirá que locura Hay un momento en todo juego donde uno se para Y mira lo que tiene alrededor, ¿no? Además se ve tan bien Es un juego del 2012, señores Estamos de 5 años y se sigue viendo de maravilla Eso es lo que hace una buena empresa Hace juegos que pasan los años y se siguen viendo muy, pero muy bien Obviamente este juego remasterizado, por decirlo así Remasterizado Hoy en día las empresas lo que agarran es Se ponen a remasterizar juegos que tienen 2 años, 3 años, 4 años, 5 años Y por ahí lo que hacen, en algunos casos He visto juegos que quedan peor que nunca Y la verdad que parece un chiste, ¿no? Que te cobren de vuelta el juego por 60, 70, 40, 50 dólares Y no lo vale Porque no hicieron una gran mejora evidente Por ejemplo aquellos que tienen Steam Como yo en mi caso Y tenemos, por ejemplo, la saga Bioshock Todos los que hayan adquirido el juego previo a la remasterización Obtuvieron las remasterizaciones gratuitas Y eso es muy, pero muy bueno Yo no lo volví a probar ni nada por el estilo Ya lo jugué, no lo volví a jugar El único que quizá alguna vez jugué de vuelta en mi vida Sea el Infinite Pero los otros dos no son de mis favoritos Así que tranquilamente podría llegar a probar el Infinite Pero el Infinite ya utilizaba una tecnología un poquito más avanzada DirectX11 Y obviamente se veían bestiales ya ese juego Y creo que en comparación con los otros dos Era un salto notable en calidad y gráficos Que no digo que los otros estén mal Al contrario, son juegazos impresionantes Y bueno, me dejo de hablar Pero bueno, ya que teníamos que caminar Ah, se puede conducir Ah, mira, vos No lo sabía Vamos a agarrar un Jeep Qué raro que no seguiste con el otro, macho O sea, te metís en este Te subís a este, pero el otro Ah, güey, ¿no? Como el auto va Como va, off-road a full ¿Hay una nota ahí? O yo estoy viendo humo Pensé que vi una nota De lejos se veía blanquito Pero estos huecos Algo deben tener ¿No? Se me viene acá el pedo No, lo siguiente Al re pedo Apa, apa, para Semejante escalero, no lo había visto Este juego no es open world Por decirlo así Pero sin embargo Te permite caminar Por un montón de lados Tranquilo Sin mucho que hacer Pero para admirar las vistas O encontrar estos lugares Como esto Acá, ¿no? Que se puede conducir también Si vinimos acá Es porque más adelante Estaba cerrado el camino Porque acá hay una radio Soy Pat Main Y estás escuchando KPFFM Perdón por dejarlos anoche Con aquella Incesante repetición musical Pero Fui a restar Verán Me topé con un pez gordo Del FBI De gatillo fácil Que necesita unas clases de modales Y unas patadas En el trasero No necesariamente En ese orden Sé que No estoy siendo muy informativo Y les pido Disculpas La verdad es que Debería callarme Pero Estoy muy molesto Porque hay gente A la que no deberían Darle una placa Me alegro Que el alguacil Baker Estuviera ahí Para arreglarlo Y si cierta persona A la que vi anoche Me está escuchando Déjame decirte Que te pido perdón Por haberte metido En un lío por bocón Estoy seguro De que no eres El malo en la historia Fé con Dios, hijo Espero que sepas Lo que haces Y ahora Cambiando de tema Voy a hablar Con el doctor Nelson Toda la mañana Pero antes Un poco de música All right Acá el amigo Pat Main Que me gusta mucho La voz que le pusieron Al personaje La verdad que Es bastante Tranquila Como dije Al parecer Estamos yendo bien Porque el camino Me puso punto de control Etcétera Puedo conducir Y no sé bien Por qué No seguíamos Por el otro tramo Bueno, acá el puente Está destruido Obviamente Y allá No sé qué pasará Supongo que estará Roto Vamos a seguir Un poquito más Porque obviamente Ya sabemos que por acá Seguro se puede seguir Y si no No sé La verdad No entiendo nada Ah, falta el puente A ver No, no, no Pará Un momento Acá pasa algo raro Y yo no entiendo Que es Vamos a ir con este Porque este tiene Mucha potencia lumínica Por la duda Eso sí Se maneja como la mierda Pero bueno Me parece que al final Terminamos llegando Terminamos llegando Donde tenemos que ir Dios mío Tanta vuelta El pedo que hice Donde le tomaba Donde le tomaba Donde la Son Do Tantas Dud Em Bus Cué 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 Cá Cué Cué Está bueno que se pueden manejar varios tipos de vehículos Eso está muy bueno No era algo necesario Como quien dice Para que lo agreguen a un juego De este estilo Porque es bastante lineal digamos Pero está bien Bien que se pueda Otra radio Ahora la prendemos De la policía debe ser esta Bienvenidos una vez más Espero que les haya gustado este tema Doc, nos hablabas de la vida Y de encontrar a esa persona especial Esa alma gemela Bueno, tú hablabas de esas cosas Yo decía que no lo creo Bueno, se me hace extraño la verdad Siempre me pareciste un romántico a ultranza Me descubriste Pat Yo creo que el amor está donde uno lo busca Y hay que buscar a conciencia, claro Pero la idea de que hay alguien especial para ti Y que si pierdes la oportunidad se acabó para siempre Y te quedas incompleto Es deprimente Hasta diría que es infantil Hay muchos peces en el mar Parece que nuestro amigo el pescador Tiene una analogía pesquera para todo ¿No te parece que lo que dices es un poco duro? ¿Qué va? Lo que digo es que las posibilidades de encontrar esa conexión No se limitan a un encuentro al azar ¿Qué tan difícil es? Ya Supongo que es una forma alegre de verlo Te contaré algo personal Ok Ya, bueno No es que no esté de acuerdo contigo Pero No encaja con lo que yo siento Lo que he sentido por una persona Porque Ella era única Lo era Y dejé que se fuera alejando de mí Tal vez no puse todo de mi parte No sé Pero Desde entonces Y fue hace mucho tiempo Pero Desde entonces no he encontrado a nadie Nadie como ella No digo que siga pensando en ella O que no haya pasado a otra página Me gusta mi vida No me he quedado en el pasado Pero echo de menos Como me Me llenaba Con el corazón no hay quien discuta Pat Lo siento amigos Anoche tuve una experiencia inquietante Y digamos que me ha Movido Algunos recuerdos La verdad que Me encanta O sea Si escucharía un programa de radio Yo no sé escuchar mucho radio Pero si escucharía un programa de radio Escucharía el de Pat Eso seguro Muy Muy bueno Además es una radio de pueblo ¿No? O sea Cuánta información Podría llegar a A pasar O sea Son más que nada Como es un hombre mayor Tiene sus anécdotas ¿No? Que deben ser más de una Interesante Y tiene mucha buena onda La verdad que Se le nota cuando habla Se le nota cuando transmite El mensaje La verdad que Muy Muy bueno 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 Estamos chocando acá el auto La mina de carbón Que habla más allá del fondo ¿Eh? Ah La entrada Era pronto Debí encontrarme con el secuestrador A mediodía En el edificio principal La mina de carbón Estaba tranquila Ahora era un museo Mira Andá a buscar En la otra punta En la otra punta Lo pusieron al Termito de café A ver que dice Aunque la zona ya estaba Poblada El nacimiento de Bright Falls Se produjo con la fundación De la minera de Bright Falls A la breve Se la mina de carbón En 1878 Aunque era un trabajo Duro y peligroso Muchos inmigrantes Alemanes Italianos Polacos Finlandeses Y suecos Entre otros Trabajaron en ellas Interesante A pesar de ser lucrativas Al llegar al siglo XX La explotación Fue reduciéndose Las betas eran ricas Pero difícil acceso Y la actividad volcánica De la zona Hacía que las galerías Fueran especialmente peligrosas Imagínense Si tocaban alguna arteria Y salía No sé Obviamente lava Hasta el carajo Estamos viendo Todos utensilios De la época ¿No? Bastantes Hay una nota Visitor parking Humo Sé que Hay alguien ahí Una vez que Nightingale Se fue Y la brisa nocturna Entró por la ventana Del estudio Main miró a Sarah Fijamente Algo así Le apartó la mirada La voz de Main Vibró Incapaz apenas De contener su enfado Ese joven Bebe más De lo que piensa Espero que sepas Lo que estás haciendo Sarah Tiene la mirada enferma Créeme Busca a Wake Por una razón Y seguro que no es buena Se nota Cuatro cuadras Es una locura Como Nos están Buscando En 1970 Se produjo una erupción Bajo Cauldron Lake Que aunque débil Hizo que la mayoría De las galerías Quedaran inundadas O derrumbadas 32 mineros Perdieron la vida Y eso puso fin A toda actividad minera En la zona de Bright Falls Muchos de los edificios Están hoy protegidos Como legado histórico Te la regalo Quedarte enterrado Ahí en una mina Bestia el lugar No quería salir de aquí La policía Debía estar buscándome El sol de mediodía Había convertido Aquello en un sauna Transcurría el día Varias imágenes Cruzaron por mi mente Pensaba Como torturar Al secuestrador Para recuperar a Alice Por las cosas horribles Que pudo haberle hecho Me la imaginé muerta No tenía forma De saber si estaba viva Era insoportable Me moví a una fe ciega Fue una pérdida de tiempo El maldito nunca apareció ¿Dónde carajo está? Cambio de planes ¿Sabe dónde está Mirror Peak? Esa gran montaña Al norte de su posición Sigue el camino Que va desde la mina No se perderá En el cerro hay un mirador Lo estaré esperando Estoy harto De que me mande Quiero volver a ver A su esposa con vida Entonces será mejor Que mida todas sus palabras ¿Nos estamos entendiendo? Quiero hablar con Alice Sí Y yo quiero el manuscrito No me haga esperar Wake Buah Hola Hola ¡Aaah! ¡Voy a matarlo! Ah, me sonó muy a Dragon Ball Tenía que llegar hasta Mirror Peak Ok Mucha de tu madre Justamente me esperaba eso Hijo de puta Me la esperaba Me acuerdo cuando vi este En el canal de Richard También Y justo estaba despidiéndose Del capítulo Y de golpe ¡Bluuu! ¿Qué hijo de puta Que hizo eso? Pero bueno Ok A ver No sé hace cuándo estoy grabando La verdad Bueno A ver Tengo que avanzar Un poco por acá Y otra vez hizo de noche Señores Bueno Ahí Por lo menos tenemos Todo lo de la Vez pasada Balas En general ¿No? Pirata Estamos a tope Oh, sí Bueno Una nota Otra en la oscuridad Fucking oscuridad A ver Thomas Zane Enamorado de Barbara Jagger Todo ocurrió rápidamente Ella era joven Vibrante Bella y llena de vida Él nunca había sido Un hombre muy feliz Sin esfuerzo aparente Ella lo cambió Por completo Zane se sintió bien Por primera vez En su vida Todo cuanto ella hacía Era otra pieza De un rompecabezas Que él ni siquiera Sabía en completo Y lo mejor de todo Era que hacía Que las palabras Fluyeran fuertes Y agudas Era su musa Su musa Su musarela Su pizza de musarela Ok, bueno Avancemos Avancemos Que acá No hay tiempo Que perder Porque nos van a venir Nos van a violar La cantidad De cajas De munición Quédate ahí Que hijo de puta Ocuridad trola Se pone jodida La guacha Está bien que no Dejame un poco de Como se llama la palabra Dame un poco de tregua Nunca falta En los juegos Pero nada Bien Nunca falta En los juegos De este estilo La zona de trenes La zona de los trenes No hay Joder, en serio tengo que bajar La X con desculta no la había visto Me la puso de lleno No, 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 no Quedo acá, mejor Qué mierda, estamos todos locos acá Tengo que seguir por acá avanzando, mamita La única forma de llegar a la ladera era atravesar el edificio Tenía que evitar electrocutarme No, 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 no Ahora si me sale esta No, ahí no me salió No, 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 no No me sale, no me sale Me la están poniendo No, 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 no Uf, ho de puta Ole, guachín ¿Qué tenés, papu? Ah, sobrevivimos, digamos Que Es como un campeón Ponele Ah, tenemos de todo ya Le vamos para agarrar acá No hay No, a parecer no Bueno, cagamos Vamos a agarrar la nave, vamos a agarrar la nave Dale, boludo Tendré que haber hecho eso Claro Creo que waiting Yo creo que hay No bueno Tendré que haber hecho eso Yo creo que es lo que tenemos Yo creo que lo tenemos Tendré que Copa Y ¿V cama Tendré que Yo creo que Tendré que Eeeeeeeh Vale Marcha atrás Listo Estoy vivo papu Es buenísimo Muy bueno, vamos, rápido, rápido, rápido Sí, dale, respira, respira aquí El chabón se refriza y se caga muriendo No le estornuden cerca Cualquier ¡Vamos! Escucho unos pasos Por eso frena un poquito Bueno, a ver Vamos a ver qué onda Uff Hijo de puta Bueno, detrás tenemos uno No Pensé, pensé, pensé que teníamos uno porque Se cayó Algo Trust No one in the dark No confieses en nadie en la oscuridad Le temes a la oscuridad A ver Subir por acá, ¿no? Jodeme, ¿qué tenemos que hacer? No No, por ahí no es Entramos por acá Ah, qué boludo Hay una escalera acá Follow Follow Alright Anoto Wake Tocado por la presencia oscura Sin embargo, para los casos más complejos Como el del novelista No bastaba Necesitaba su mente En lugar de poseerlo por completo Solo le bastó rozarlo Se volvió loco totalmente ¿Qué onda? ¿Qué onda? Habelo What the fuck? De la nada te aparece así que te caga todo. Oh yeah. ¿Algo más? Sí. Estamos a tope. Supongo que esto es para abrir la reja. ¿No? Está en puta eh la security. Tal cual, ¿no? Mmm. What the fuck? Ya viste. No, ya no voy ni en pedo por ahí. Me vienen ahí los enemigos, la re puta madre. Ah, no puedo pasar. Ah, yo pensé que me iban a dar para manejar esto. Bueno, esperamos acá. Ibel yfiame. ¡Oh! No, esto está bien, númmero. Vale,ордó fué. Ta la mira, lasa puede de la怎麼 rirme arriba. No, aafuér, ahora queremos buscar esta 3 lat Handu. Bueno, siguen viniendo los forros esto. Una nota. Wecky Barry en el calabozo. Nightingale tenía un montón de páginas del manuscrito en la mano. Parecía desquiciado. Bien, por fin es mío, Raymond Chandler. Todas las evidencias, incluida la conspiración para asesinar a un agente federal. Es una locura esto, eh. Una puta locura. Allá hay un... What the fuck? Uh, hay una lucecita, pero muy bella. Vea el puesto de observación de Mirror's Peak. Primero voy a ir a buscar eso. Ah, ya pasó ahí... Cositas. Te lo regalo, macho. Venir acá, mamita. Tenés, no huevo, vos. Bien, tenemos cuatro granadas. Ah, bien. Qué gusto. Cositas. 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 Mal pedo, así que me te agarré dos y gasté dos. No importa, me chupo un huevo. Ah, bueno. Ah, bueno, no, no, que no lo vi, que no lo vi. Qué pelotudo, que no lo vi, no vi que estaba la madera rota. Qué boludazo. Bueno, bueno, podemos venir por acá. Es que... Ay, Dios. Ay, Dios mío. Alan, carajo. Estás boludo, puede ser. ¿No ves los tablones? Que sos tarado. A ver, ahí. Quieto, caminá. Ahí estamos, bien. Tan difícil era. Sí, no, es medio boludo el pibe. Pero, qué pasa. Punto control. Sí, maripositas. No, son maripositas. No son libélulas o lo que sea. Estamos a tope de todo. Vamos a una cosa, gente. Vamos a... ...tener que seguir avanzando hasta el puerto... ...buera. ...hasta el puesto de Mirror's Peak. Que debe ser hasta allá. No sé por si me da que es hasta allá. Pero bueno, creo que es un buen momento para dejar el capítulo. Llegamos un punto de control. Y bueno, se puso densa la cosa acá... ...con la oscuridad... ...dándonos vuelta a tope por todos lados. Y bueno, esperamos que te haya gustado el capítulo de hoy. Ya sabes, puedes dejar un like, favoritos, comentarios... ...dile like si no te gustó. Compartir el video. Suscríbete al canal si no lo has hecho. Si te interesa saber más sobre estos juegos que subo... ...o lo que sea, o lo que venga. Y bueno, una nueva aventura... ...un nuevo capítulo de esta gran aventura... ...veremos en el próximo capítulo. Y te espero. Así que un saludo enorme. Hasta la próxima. Chau, chau. Chau.